En Radar, el Access, te llevamos a los mejores conciertos de los mejores artistas. Ahora Radar, 107.5, Creperías Villemot y Switch Pastelerías. Regalamos tus accesos para uno de los conciertos más esperados del año. Harry Styles y su Love Tour. Para participar, manda un Whatsapp con foto de tu ticket de compra de Creperías Villemot o Switch Pastelerías. Junto con tu nombre y el hashtag Harry Styles al 442-592-1075. Y sigue atento a Radar, porque el 21 de diciembre daremos a conocer a los afortunados ganadores. Harry Styles, en operación con Radar, 107.5.